MNB Redbox Fue una tarde hermosa, cuando el sol ya se escondía, el mejor de los paisajes y la playa ya vacía, hiciste tú, nuestro primer día. Todo era tan lindo, tú me amabas, yo vivía, pero todo era un sueño, que muy pronto acabaría, se fue la luz de mi vida. Hoy te quiero olvidar, y no sé cómo empezar, porque te extraño a rabiar, y no dejo de pensar. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué te hizo cambiar? Quiero saber la verdad, que te hizo dudar, si eso es, si hay alguien más, estoy seguro que muy pronto volverás. MNB Redbox Tanto tiempo junto, sentimientos tan profundos, tantos besos, tanta vida, No se acaba en un segundo, tienes que volver, a mi mundo. ¿Por qué te quiero olvidar, y no sé cómo empezar? ¿Por qué te extraño a rabiar, y no dejo de pensar? ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué te hizo cambiar? Quiero saber, quiero saber la verdad, si alguien te hizo dudar, si eso es, si hay alguien más. Estoy seguro que muy pronto, cuando llames a la puerta, ahí estaré yo. Con la mejor de las propuestas, hacer el amor. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué te hizo cambiar? Quiero saber la verdad, si alguien te hizo dudar, si eso es, si hay alguien más. Estoy seguro que muy pronto volverá.